anunciando al rey de la creación pues pensaba en ti pensaba en ti uno mi voz al concierto de voces que cantan te quiero adorar canto de tus maravillas tu misericordia de tu gran amor quiero con esta canción y desde mi corazón darte el humor darte el humor hoy me desperté escuchando una potente voz un lenguaje sin palabras